Winners, bienvenidos al capítulo número 4 de alias el Dino Conquista Purgatorio En esta ocasión vamos a ver el espantapájaros en acción O mejor dicho, el espantapájaros Bueno Winners, ahora si vamos a ver el capítulo número 4 Y los dejo con ello, acción por favor Acción por favor Aquí Casarra Compensa dirigiéndome a la base central Vamos directamente hacia Sky Lodge con todas las tropas en los automóviles Entendido Casarra Compensas, las tropas van en camino Si necesitan más, solo avísanos Me parece perfecto, atención todos los soldados que vienen en los vehículos Los voy a esperar en la parte de afuera Llegando Sky Lodge, ¿dónde parqueamos el vehículo? Casarra Compensa, déjenlo aquí afuera, eso no me importa Solo báquense, hay que acomodarnos rápido Listo y a sus órdenes, Casarra Compensas Rápido, rápido, tomen todas las armas que puedan Vamos a ubicarnos, vamos a prepararnos para destruir a esos dinos Corran, corran Ya escucharon al jefe, ubíquense rápido Muévanse, 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 muévanse Abragan espacio, destruyan esas paredes Necesito cuatro francotiradores Vengan conmigo, vamos a ubicarlos La escuadra alfa, en camino, Casarrecompensa Escuadra alfa, ubíquense rápido Todos ustedes, necesito que vigilen el área limítrofe En posición y listo, jefe Cualquier novedad le estaré avisando, no se preocupe Esto, venga, ubíquense acá, por favor Apunten, cualquier cosa que vean, avísenme Entendido, de momento 0% de amenazas Mataron a mi hermano de Kalahagi Tomaré venganza Muévanse rápido, soldados Hay que ir a Brasilia a proteger la base Como usted lo ordene, Samurai Pero, ¿en qué parte de Brasilia ubico a mis hombres? Todo tranquilo, soldado Yo me encargaré de ubicarlos a todos Samurai, en la parte de arriba de Brasilia Ya tenemos varias escuadras ubicándose, en cambio Me parece maravilloso Por favor, alguien que llegue aquí Alguna escuadra ¿Qué necesita, señor? Vayan a sus posiciones Voy a tener una charla con cada uno de ustedes E iniciaré contigo, soldado Dígame, ¿para qué soy bueno, Samurai? Tú te encargarás de la vigilancia Cualquier novedad que tengas, házmelo saber Cuente con ello, Samurai Más te vale Soldado, ¿a qué te dedicas? Yo vendo mi cuerpo por dinero, señor Me refiero que cuál es tu habilidad Ah, eso, soy experto en escopeta Al parecer, tengo un montón de inútiles a mi cargo Ustedes, soldados, van a ser mis guardias principales Con gusto, lo protegeremos con nuestra vida, señor Cuente con ello Estamos para protegerle a usted, al diablo y a purgatorio Así que no se preocupe, Samurai Más les vale, porque si no, yo mismo los mataré a todos Los soldados más inútiles me los traje Oye, dame permiso Ah, sí, señor Suba, suba, tranquilo Allá están sus soldados esperándolos Buenos días, inútiles Voy a descansar Y tú vas a ser mi francotirador de confianza Cualquier cosa que veas en la ventana, avísame Cuente con ello ¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente, espantapájaros? Ustedes sigan el curso hacia Vila y Golf Ya escucharon al espantapájaros Dirijan todas las patrullas ahora mismo a Golf y Vila Rápido, ubíquense Necesitamos el tiempo Soldados, suban rápido Los espero arriba No se tarden, muévanse Espantapájaros nos está esperando Rápido, suban, suban Apúrense, lentos Espantapájaros, la escuadra Delta ya está en posición Puede entrar con seguridad a la casa Manténganse alerta Quiero estar informado de todo lo que pase dentro y fuera de este mapa ¿Entendido? Entendido, señor Puedes subir con tranquilidad Reúnanse todos Los espero Escúchenme, cubran cada parte de este mapa Y manténganme informado de todo lo que pase Ya escucharon ¡Muévanse rápido! ¡Muévanse rápido! ¡Muévanse! ¡Los vi! Tú, encárgate de mantener el orden Si me fallas, te mato Dinos, tortugas Arruchar Central ¡Muévanse! ¡Acelera en ese carro! ¡Muévan el trasero! ¡A sus órdenes, Dino! ¡En camino! ¡Por la causa! Aquí Conor Llegando a Central Voy a bajarme Iniciaré el PVP Le daré piso al primero Tengo a vos No se preocupen Son míos Ten cuidado, Conor Estos soldados son peligrosos Estoy entrando a la base Voy a atropellar a uno Acabé de estrellar el vehículo Me bajo Iniciaré el PVP Suban, suban Ni creas que antes saldrás con la tuya, Dino ¡Eres un manco! ¿Eso crees? Pues asómate ¡Toma! ¡Levantada de mira! ¡Manquísimo! ¡Uy! Tengo gente por respaldas Suban rápido, suban Dino, denos coordenadas Para ir a apoyarlo Tranquilos Tengo todo bajo control Suban, Ruché ¡Estamos perdiendo muchos hombres! ¡Párense duro! Hola, mancos Acabé de tumbar un Franco Voy a tumbar a otro Le levantaré la mira Si necesitas apoyo Avisa Soy el más veloz de todos Atención, soldados Estoy en el puente En la parte de arriba Disparándole a todos los dinos y tortugas Si necesitan apoyo Avisen Cubran las entradas Son muchos Pongan paredes en las escaleras Están encerrados Los voy a granadear Deja de tirar granadas Y dame pvp, manco Pero Kika y Rogero Atacando por la espalda Toma, toma, toma Así es que se juega un pvp Eres un manco Ah, me tumbaste Porque se me subió el pin Siempre la misma excusa Búsquete otra Toma Acabé de tomar un soldado manquísimo ¿Cómo van ustedes? Aquí Connor En la casa número 3 Estoy dándome pvp con uno Está huyando Y curándose con el Kyler en el manco Lo voy a tumbar Ay, bestia Ayúdame Tranquilo, tranquilo, señor Voy en camino Dale es duro, bestia ¿Por qué los pvp siempre se esconden con las paredes? No entiendo Es normal, bestia Lo hacen cuando se sienten asustados Aquí, soldado halcón Estoy disparándole a uno Está encerrado con paredes Traten de granadearlo Rápido, que no se escape Hora de la doble vector Ja, ja Eres un sucio, tortuga Te voy a matar Toma A callar, manco Doble vector Ja, 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 ja No importa qué arma uses Lo importante es ganar Alguien que me responda Estoy solo Destruyale las paredes Vamos a darle piso Quédese solo Yo me encargo, Dino Hueso Para el lobby Voy en camino, Dino Recuerde el plan, Bot Bunny Lo tengo claro Oye, ¿tú quién eres? Bájate del vehículo Esta zona es restringida Lo sé, soldado Pero vengo a hablar con el espantapájaros Vengo a traerle un mensaje ¿Cómo supiste que el espantapájaros estaba aquí? Pues no lo sabía Fui preguntando por todo el mapa Oye, soldado, ¿quién es este conejo? ¿Y qué hace aquí? Esta zona es restringida Puedes largarte Devuélvete o te lo pego en la oreja Está bien, pero traía información del Dino Espera, ¿del Dino? Puedes pasar Te voy a acompañar Te guiaré a donde el espantapájaros Está buscando información sobre el Dino Puedes ingresar Espera Voy contigo Conduce Dale de frente Oh, sí Tú me vas avisando Porque no sé ni siquiera dónde voy ¿De casualidad tú no vienes de Calahari, cierto? Porque había un conejo que estaba haciendo desastres No, 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 no Yo no tengo nada que ver Solo vengo a dar información Pues me resulta sospechoso Disculpa Voy a pasar Voy a verle espantapájaros ¿Y quién eres tú, carnal? Para dejarte ingresar Eh, yo soy J Balvin Él trae información sobre el Dino Déjenlo ingresar Yo lo acompaño Tranquilos, soldados Abran paso Está bien Dejen pasar a ese tal J Balvin Oh, sí Oye, soldado ¿Y ahora por dónde ingreso? Por esta esquina Gira hacia la derecha Sigue de largo ¿Es en esa casa? Sí, pero esta es la parte de atrás Debes entrar por la parte de enfrente Da la vuelta Oh, ya, ya Ya estoy viendo a los soldados Creo que es aquí, ¿cierto? Sí Entra caminando Dino Logré ingresar El plan está saliendo como lo esperamos No te desconcentres Continúa Oye, tú no eres el de Kalahari, ¿cierto? Ya me lo han preguntado varias veces Yo vivo en las afueras de Purgatorio Solo vengo a traer un mensaje He visto al Dino ¿En serio? Entonces sube Espantapájaros Aquí está un tal J Balvin Dice que tiene información sobre el Dino Espera Creo que este es el de Kalahari Sí, sí, sí Es aliado del Dino Oye, ¿y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? He visto a Connor y el Dino Ah, con que lo has visto Entonces dime cuál es su ubicación Para ir con mi ejército Personalmente a asesinarlo Más te vale que me des una buena respuesta Si no quieres morir ahora mismo Tranquilos Mira Los Dinos están en una parte del mapa Que se llama Fears También está Connor Así que vayan a destruirlos Algo me dice Que estás mintiendo, conejo O más bien, debo decir ¿Bot Bonnie? ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Soy J Balvin ¿Crees que somos idiotas? ¿Quieres que te pegue tu chancletazo en la cabeza? ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Mátenlo! Soldados Llévenlo afuera ¿Creíste que nos ibas a engañar, Bot Bonnie? Conozco todo de ti Resucitaste Mataste al cazarrecompensas Y hoy morirás No, no, no Hablo en serio Estoy traicionando al Dino Y a Connor Le estoy diciendo la verdad ¿Y seguirás mintiendo? ¿Sabes qué, Bot Bonnie? ¡Toma! ¡No, no! ¿Qué hacen? ¿Quieres decir tus últimas palabras? ¡Mátenme si quieren! ¡Moriré por la causa! Te equivocas, Bot Bonnie Hoy morirás Por estúpido Cometiste un error al venir aquí Y esta vez No habrá resurrecciones ¡Ja, ja, ja! Soldados ¡Mátenlo! ¡No! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Quién fue? ¡Revívanme! ¡Hola, Primores! ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? ¡Primores! 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 ¡Volvió la bailarina! ¡Volvió a Winners! ¿Podrá rescatar a Bot Bonnie? ¿Lo matarán? ¿El espantapájaro se saldrá con la suya? Pues si quieres saberlo Dale like Y suscríbete a este canal de YouTube Para que no te pierdas El próximo capítulo Y ninguno de los capítulos Que vaya a sacar Los videos sorpresas Los trailers Los bloopers Los directos Para que no te pierdas Ningún detalle De la serie de alias el Dino Y bueno, Winners Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Les recuerdo que este ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles, verdad Este jueves a mediodía Los bloopers De alias el Dino De este capítulo número 4 Nos vemos en el próximo video Yo soy WinnerMax Acción, por favor